¡Llega el momento que esperan todos los carnavaleros! Abrimos la puerta imaginaria de nuestro corsódromo. El abogado se transforma en guerrero. El ama de casa es ahora una diosa. Todos viven en la magia del carnaval. ¡Gualeguaychú se carnavaliza! Comienza Eterno Carnaval. Comienza Eterno Carnaval. Esta noche te invito a bailar, a sentir la pasión de mi carnaval. Al ritmo de mi ciudad, y mira que tus sueños se hacen realidad. Deja las penas atrás, yo quiero verte cantar. En las premias se escuchan tambores, repiquetear. Y hoy, sé feliz cantando, dale brinda suelta a la emoción. Un mágico mundo encontrarás en Eterno Carnaval. Sé feliz cantando, dale brinda suelta a la emoción. Un mágico mundo encontrarás en Eterno Carnaval. Un mágico mundo encontrarás en Eterno Carnaval. ¡Gualeguaychú para el mundo entero! Y soy eterno carnavalero. ¡Gualeguaychú para el mundo entero! Y soy eterno carnavalero. ¡Gualeguaychú para el mundo entero! Y soy eterno carnavalero. Hola, hola, hola. Bienvenidos. Aquí comienza otra edición de Eterno Carnaval por Máxima. ¡Gualeguaychú para el mundo entero! 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 Entrevistas a un mundo de lentejuelas Como reina la pasarela Ya llega Hoy te vas a divertir Ya comienza el Terno Carnaval Programa que se vive Y guarda que la pasión de mi ciudad Hoy te vas a divertir Ya comienza el Terno Carnaval Comenzamos otro programa de Terno Carnaval Día miércoles Con una visita muy especial Bueno, con varias entrevistas que están preparadas Va a ser un programa cortito Porque en un rato va a estar Una transmisión deportiva Pero bueno, hay que despuntar el vicio Mucho para hablar Las redes sociales van explotando Pero primero quiero Darle la bienvenida a nuestro Operador técnico, bienvenido Santiago Itkin, ¿cómo estás? Hoy te vas a divertir Ya comienza el Terno Carnaval Programa que se vive La magia del Carnaval Guale Guaychú se carnavaliza Eterno Carnaval Me encanta arrancar el programa Con el mix de Marcelo Mitchell Aprendí a decirlo Viste que antes era el remix El mega mix No, es el mix De Marcelo Mitchell Temporada 2020 Él está de vacaciones Pero nos ha dejado acá su herencia Para que podamos disfrutarla Y ponerle todo el calor del Carnaval Ahí está Ya previa de lo que será La segunda noche del Carnaval Del país Pero ustedes deben estar Cansados, aburridos De escucharme a mí Y vamos a recibir Una de las visitas A ver Es la flor de nuestro jardín Buenas noches Bienvenida Adriana Rodríguez ¿Cómo estás? Muy bien Muy contenta Gracias por la invitación Bueno Más cerca del micrófono Me dice Ahí estoy Nos encanta que nos vengas a visitar Porque Este Es la mirada Que por ahí nosotros no tenemos Como integrante Como integrante Claro ¿Me vas a contar Con quién se peleó Rosbiar? No Porque yo esas cosas No las sé Ahí ya no entro No Yo esas cosas ¿Te puedo hablar de la parte De todos los integrantes? Después toda la interna Ahí no tengo idea Es cierto que hay una persona Que habla poco Con el resto de los integrantes ¿Quién será? ¿Eh? Y es cierto que Hay varias que miraron El traje de Pamela Y dijeron ¿Qué traje? ¿Por qué a mí no me hicieron Igual? Hay que tener ese cuerpo Igual para mí Hay que tener ese cuerpo Para llevar ese traje Tremendo Bueno Vamos a hablar un poco De lo que es Arayeví Pero también vamos a estar Con lo que sucede Dentro de O lo que ha pasado Dentro de esa primera noche De la comparsa Obahí En un ratito Vamos a hablar Con Elisa Peverelli Una de las responsables Desde el lado De la dirigencia En este caso Ella encargada De los integrantes Que es Bien Un tema muy complicado La verdad que sí Hay integrantes A ver Hay integrantes Que son De primera Son integrantes Que vos les decís Tienen que estar A las cuatro Ah como yo A las tres Estoy ahí Hay otros integrantes Que hay que subir A maquillarse Y se van a maquillar No Hay varios integrantes Hay otros Que después Tienen que andar Buscando ¿Dónde está Carleto Que no se maquilló? Bueno yo Hablo de mi comparsa En particular Creo que la mayoría De los integrantes Cumplen el horario Siempre están todos puntuales No pasa eso No todos No todos No sé Yo no puedo No quiero meter líos Pero no todos No voy a hablar mal Pero creo que Después tenés integrantes Que vienen al último momento Me olvidé los zapatos ¿Qué quieren que hagamos? No podemos fabricar un Y buscarlos Y de alpargata No podés salir No Arrobear no le gusta nada No Si o si el taco Negro Prolijo Arregladito Si te dice negro Que no tenga una rayita Celeste Si es negro Es negro Si es negro Es negro Tiene que ser Tal cual Lo que él te pide Está perfecto Sí, sí Lógicamente Aunque la mayoría De los trajes Llevan cubrebotas Pero por ejemplo En el caso de las mujeres Se les ve el taco Se ve y queda mal Si el taco es feo O el taco es entero Y si te dice negro No podés poner el calzado blanco Porque en algún momento El cubrebota se corre Y se nota El tema es cuando por ahí Antes Se daban muchos trajes Y cayó un integrante Que no tenía ni idea Con una bota dorada Una cosa que nada que ver Pero bueno Ahora se les avisa Con tiempo Y bueno Llevan el calzado Que corresponde Y después Tenés Este El saludador El que entra A saludar a todos Y si tenés Una ronda De 25 Y por eso es que Ayer en la comparsa Pasa que todos Nos saludamos Todo el tiempo O sea somos muchos Y nos conocemos todos Entonces todo el tiempo Saludo, saludo, beso, beso Sí, eso pasa Pasa Bueno Nos vamos a meter Un poco con eso Pero también con Dentro de 48 horas Arranca el Corso Popular Matecito Qué lindo Cómo me gusta el Corso ¿Has salido en el Matecito? No Salí en el entierro ¿Qué vas a hacer este viernes? Este viernes Y todavía no tengo planes Bueno, te invito al Matecito Vamos al Matecito Vamos con Santiago Usted que tiene en su agenda Bueno, vamos al viernes Vamos todos al Matecito Vamos al Matecito Sí, sí, sí ¿Te gusta jugar con espuma o no? Uf Usted Usted Vos sos de la patota De Aracievic Y juega con espuma En el final del carnaval siempre Yo me acuerdo A ver Porque a mí me quedó grabado eso Mirá que los tengo registrados A todos Y un día va a pasar Todo así El rifle sanitario Por todo eso Nada en chiste Pero me acuerdo clarito El festejo del campeonato 2010 Ajá Que se hizo allá en el club Sí ¿Te acuerdas que se armó una carpa? Sí, yo estaba con vos Estuve con vos esta noche Sí, sí Bueno Terminó el festejo Y apareció Adriana Rodríguez Con un montón así Empezó a desparramar Y nos adornaron Y bueno Había que festejar Había que festejar Sí Bueno El batecito se festeja A mí me encanta Yo llevo a los chicos Vamos todos Aunque hay un lugar Si vos querés Estar más tranquilo Hay un lugar donde Por ejemplo Más cerca del Del palco Ahí no se juega Ahí no se juega Bueno Pero la idea Es ir a divertirse Siempre uno va con ahí Con el tarrito de espuma Creo que le copa más a uno Que a los chicos Tomá Te compro Te compro Y la mamá se queda con el tarro Ni hablar Bueno Ya tenemos a nuestra Primera entrevistada Vamos a presentarla Como corresponde Muy bien Ella viene con su baúl Pero no como don carnal Que tiene un baúl Con sorpresas Sino con La lista de integrantes En ese baúl Bienvenida Elisa Pederelli ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes Raúl ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos Los que están escuchando Muy bien No soy carnal Pero soy medio carnal Pero a ver Es cierto lo que dije Vos llevás un baúl Que no lleva alegría Sino que lleva La lista de integrantes Ah, sí Eso sí Bueno Sí, sí Se da alegría Se da alegría a mucha gente Creo Bueno Te cuento que acá estoy Con una invitada Ella es integrante Del equipo De la comparsa Arayeví Es sobrina De Rodolfo Rodríguez Así que seguramente La habrás visto En algún momento Se llama Adriana Rodríguez Hola Elisa Hola Adriana ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer Te lo gracias Igualmente Yo creo que te veía De chiquita En Nuevaía En Nuevaía 99 2000 ¿Puede ser? Y puede ser que haya andado Por ahí Pero yo era chiquita Para salir ese año ¿Chiquitita? Sí, era chiquitita Pero acompañando a Rodolfo Rodolfo era flaquito En esos años Sí Éramos todos flaquitos Yo chiquitita Una nena Me incluyo también Sí, me incluyo también Hace unos cuantos kilos atrás Bueno Elisa A ver Contame Muy difícil fue la tarea De elegir los integrantes Digamos ¿Te toca a vos sola Esa responsabilidad? No Yo no estoy sola Siempre trabajamos en equipo En Nuevaía A mí Mi compañero es De todo el año Es Mario Toledo Marito En cuanto a lo que es La selección de De integrantes Marcelo Jiménez Que está en toda la parte De informática Que es el que me ayuda El que está también Con los alquileres De los trajes Y bueno El que me pasa los datos Y bueno Ese sería nuestro equipo De selección De integrantes Después Acá en Guadalajú Las noches de Tamabal Sí Nos suman Otras personas más También que Que colaboran Sí, sí Lógico Cintia, Barbarita Alfonsina Una buena dama Que siempre está También Claro Porque además No es fácil No podés De alguno Solo hacer esta tarea Los integrantes Tienen cada uno Su particularidad Todo eso Que tienen su carácter Tienen su cuerpo Su forma de ser Sus ganas Y bueno Y todo lo que tiene Una persona Que es única No es fácil Seleccionar integrantes Porque la verdad Que nos gustaría Darle trajes A toda la gente Que se inscribe Lo que pasa es que Este año Fueron muchísimos Los inscriptos Por ahí Por ahí Nos resulta Un poquito Más fácil Y no tan pesado Para la gente Tener que venirse Hasta acá A inscribir Entonces Resulta más fácil El tema De que se anoten Vía internet Y no venirse Hasta acá Que genera un gasto Elisa ¿Y qué características Tiene el integrante Ovaí? A ver ¿Qué es lo que vos Observás Para decir Este integrante Tiene que estar Este año En la comparsa Y bueno Yo creo A ver Creo en general Que toda persona Puede salir Toda persona Tenga la edad Que tenga El cuerpo Que tenga No hace falta Tener 90 60 90 Ni las abdominales Marcadas No, eso está clarísimo Lo que pasa es que Cada uno El traje Tiene que adecuarse A su cuerpo Sí Nosotros Lo primero Que tenemos en cuenta Siempre es el integrante Viejo de Bahía El integrante Que nos viene acompañando Hace años Los integrantes Que nos acompañan En los viajes También El que tiene la camiseta Los que están El que tiene la camiseta Exacto Después Empezamos la selección Con gente nueva De acuerdo A los mismos Así quedan Generalmente Aquel que no No ha salido En otra comparsa Y bueno Por último Sí Hay gente Que viene De otra comparsa Y bueno Que dentro del proyecto Que presenta el diseñador Sirve Para salir También ingresa Pero siempre respetamos A aquel integrante Con ánimo Sí Es así Creo que es la mayoría Es lo mejor Que puede pasar A un integrante Que te valoren Y te cuiden Sí En nuestro caso Sí Siempre con nuestro lema Que es lealtad Humildad Y alegría Tratamos de respetarlo ¿No? Sí Sí Y bueno Como te digo Por supuesto Cada uno El traje adecuado Al cuerpo Es genial Aparte sale todo el mundo No sé si te diste cuenta Que es en las tres comparsa Y es el objetivo Nosotros tenemos gente Desde dieciséis años Hasta sesenta y pico Que están Es maravilloso Con textura chica O con textura grande Físicamente La verdad Que cualquier persona Puede salir En carroza O en piso Porque también es cansador Con traje Tapado Con caretas Que bueno Que si una persona No está en estado No es fácil caminarlo Pero hay lugar en carroza También No se nota eso Igual Y he visto unas fotos En las que van muy contentos Los integrantes No se nota eso Van chochos Sí 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 No hubo quejas En cuanto a ese tema Que la verdad Fue un vestuario En cuanto a lo masculino Más tapado Que otros años Pero los chicos Estaban muy contentos Sí Es un cambio Y como todo cambio Provoca Este Algunas revoluciones Pero Pero lo aceptaron muy bien Los integrantes Nosotros queremos ganar O sea que estamos Estamos contentos Con el cambio también Decime Elisa El primer día A ver Teniendo en cuenta Que Adrián Buteri Es el diseñador De ustedes Y que normalmente Él es escondedor Digamos Los integrantes Conocen el traje Ese día Ese día Que van a salir Ese es el momento Más difícil Digo Porque a lo mejor Tienen expectativa De tener Un traje Muy destapado Y se encuentran Con algo que Bueno Uno entiende Está de acuerdo A lo que A lo que A la idea Del director Pero Pero es como que No le cubre Las expectativas Que a lo mejor Tiene un integrante Ese primer momento ¿Es complicado o no? A ver Nosotros Si es como vos decís Conocimos los trajes La primera noche De carnaval Tanto los Los integrantes Como también nosotros Si nosotros Veríamos colores Pasar Formatos de traje Pero el traje Armado en si No No es que No es que Adrián trabaja Escondiendo los trajes Es un sistema Que él tiene en el trabajo Que nosotros Lo respetamos Si 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 Aparte lo tiene En cuanto a los chicos Nosotros Nosotros fuimos avisando Sobre todo A los carones Que iban a hacer Trajes tapados Que era una comparsa Tapada Que llevaba tela Ya sabían Se iba sabiendo Esto Si si Por los mismos Materiales Que ustedes Claro Es una comparsa Con un tema Que es de una época Estilo medieval Claro De entre 1300 A 1400 Entonces es lógico Que sean trajes Tapados Está referente Al tema Y no Los chicos No Se miraban Se reían Por ahí Por verse Distinto A otros años Pero no No hay quejas En cuanto En cuanto al estudio Hay enormes disgustos Están Los chicos Están muy contentos Con la comparsa Que tenemos Los chicos Y nosotros también Los colaboradores Y los dirigentes Es una comparsa Distinta Y me parece Que la puesta Algo distinto También está bueno Esto que yo Te voy a decir Ahora Lo dije El lunes Lo repito Por las dudas Vos no lo hayas Escuchado En la previa Nosotros estuvimos Ahí en la previa Y la verdad Que vi Tuvieron un problema Con el grupo Electrógeno Que los puso Muy complicados Sobre todo Porque la banda Salió prácticamente Sin ensayo O sea Sin la prueba técnica La prueba del sonido Y ese caos Que se vivió En la previa Hizo que la comparsa Saliera desprolija Pero unos metros Hacia adelante Ya a la altura Del primer jurado De ahí en adelante Fue impecable Digamos O sea que A la vista De lo que es El jurado Y el resto Del público O Bahía Desfiló muy bien Sí, sí, sí Tuvimos problemas Con un grupo Electrógeno Como todas Las cosas mecánicas Pueden romperse Y más en la primera noche El grupo arrancaba Perfectamente Y de ahí Fue muerto Sí Los chicos No vivieron Ese tema Como un problema Lo vivimos nosotros Los que estamos Trabajando, ¿no? Claro, sí Sí, por ahí Como vos decís El primer tramo Entre que armamos Que la carroza Estaba un poquito demorada Que no sé Qué problema También creo que hubo Con la grúa Y bueno Hasta que logramos Y ubicamos Aparte una primera noche Siempre se le prueba A todo Raúl Claro, sí El armado de la comparsa El que no conoces Muy bien la comparsa Hasta que no se arma Todo lleva esto Me parece que la mayoría De los comparsos Les pasa Hasta que sí Hasta que nos encaminamos Y se desfiló Perfecto Por lo menos La parte que yo la vi Que fue toda la parte Del VIP Y hasta el final Me parece que estuvo bien Bueno, tengo que decirte Que yo miré Pero si al principio Como vos decís Por ahí Nos costó un poquito Acomodarnos Hasta que salió Bueno, tengo que decirte Que yo miré El video de YouTube Que después Lo dieron de baja No sé si es para hacerle Alguna corrección Porque Gran parte de Obahía Salió sin audio Y todo papelito Salió sin audio Y también vi La transmisión de Crónica Y por eso te digo La verdad que salió Perfecto O sea, yo fui a ver Específicamente Cómo iba a ser El desplazamiento Y me sorprendió Muchísimo Esto Así que bueno Ahí hay felicitaciones Para Primero que nada Los integrantes Y después Para todo el equipo Que maneja El desplazamiento Bueno Muchas gracias Sí Sí, sí El equipo se movió Más costado Sí, fueron esos Primeros metros La verdad que Tuvimos que lograr Que se ensamble bien Pero bueno Se pudo saltar El obstáculo Dice Y los chicos La verdad que le ponen Todo a la onda Los integrantes Le ponen todo Bueno Elisa De acuerdo a lo que Establece el reglamento Hasta esta Próxima noche O sea la segunda Está la posibilidad De incorporar elementos Después se pueden Completar algunas cosas Pero no agregar Nada nuevo Por lo que yo tengo entendido Sí Ustedes Cómo ven esa Esa situación Digo Porque Por ahí ustedes Como dirigentes Deben tener una visión Más real Que la que nosotros Tenemos desde afuera De De cuánto le falta A la comparsa Para poder Salir Bastante completa Digamos No Si es como vos decís Ahora se puede agregar Todo lo que es Aderezos Terminar De agregar A la gente En escuadra Decorar Si vos podés Seguir decorando Sí Los trajes Hasta más adelante De la segunda noche No A nosotros No nos queda Tanto Ahí a ver No sé si perdimos La señal Bueno Ahí Elisa Entonces nos estaba Comentando Este De cuál es el estado Porque viste Que a veces uno O sea Por ahí Nosotros miramos Pero en realidad Ni idea Vos no sabés Cuál es el diseño Viste Vos podés imaginarte A lo mejor Este traje Debería tener Un tocado Sí Pero a lo mejor No sé En la idea del director No lo es Eso El único que sabe Es el director Es el director Y bueno Muchas veces Este Lo digo porque Nosotros hemos Visto muchas comparsas De Adrián Y Adrián es como De mantener ese secreto Y como que ese día Se develan muchas De las cosas Para todo el mundo Son muy poquitos Los del equipo De trabajo Que inclusive Muchas veces Por la misma forma Que tiene de trabajo A lo que yo le llamo Una especie de Rompecabezas O sea que Hay gente que trabaja En una parte Y piensa que el traje Está incompleto Pero en realidad La otra parte La están haciendo Otra persona Capaz que al costado Como no saben Que esas dos partes Van juntas No, esto está Dale, le falta El que sabe Es él Que en el momento El que sabe, sabe Claro Pasa mucho eso Y después Otra cosa que le quería Preguntar a Elisa Anoche nosotros Hablamos con Mario Jordan El coordinador De jurados Es la misma pregunta Yo, eh Yo sé lo que le vas a preguntar El tema de la reina Sí, yo también Yo me preguntaba lo mismo Cuando la vi arriba De la carroza Bueno, ahí retomamos La comunicación Sí, buenas tardes Vuelta, se cortó Sí, me estabas diciendo Que no estaban Tan incompletos Como uno imaginaba Digamos Ahí se cortó Y lo van a ver Este sábado La verdad que No te puedo hablar De un porcentaje Es muy difícil Hablar de un porcentaje De lo que falte Pero sí va a haber Cosas nuevas Y va a sorprender A Bahía Va a sorprender Es una Bahía distinta Sí, sí, sí A ver El vestuario La realidad Que Adrián Tiene un gusto Muy, muy exquisito Digamos O sea Yo Vos sabés Que no siempre Estoy de acuerdo Con las cosas Que hace Adrián Pero Tengo que decir Que nunca le vi Un traje Feo Digamos O sea Puede tener Algo que me guste Más o menos Pero nunca Nunca le vi Nada feo Como si Hemos visto En otro lugar No viene el caso Pero Nosotros estamos Muy contentos Claro Tiene una estética Con el colorido Que hay Y con La compasión Del traje De los trajes La verdad que Estamos muy contentos Con la hogaría Que sacamos Bueno Este cambio De ambiente Anoche nosotros Hablábamos Con el coordinador De jurados Con Mario Jordán Y nos contaba Que A partir de esta La segunda noche Las noches pares O sea Segunda Cuarta Sexta Sexta Y creo que la octava Será la última Todas las pares Bueno Se va Todas las noches pares Se está evaluando Se está evaluando A ver cómo Cómo va a ser esto El tema Del desfile De nuestra reina Tenemos una reina Que es ultra O bahía Sí Que tiene mucha Pasarela encima Se está viendo Este También Por los tres Que se haga Un pequeño Una pequeña Conocción De la reina Se entre Al cuidado Que la Que la jura Que la dé Este De dos minutos Así que bueno Se está viendo Que va a ser nuestra reina Todavía no está definido Claro Bueno Esa 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 idea Digamos De que la reina Pueda hacer algo No sé En dos minutos Me parece Me parece Me parece Que es buena idea Porque A ver Entre tantas chicas lindas Y con tantos trajes lindos A veces el jurado Si vos no le marcás Este Cuál es exactamente La reina No sabe O sea Cómo Cómo podría evaluarla Si no No sabe O a lo mejor Ponerle puntaje A otra A otra chica Claro No 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 Supongo que la marcarán Los elevados del jurado Quién es la reina Lo que pasa que A ver O tendrá una foto No sé Yo por lo que he visto En toda Ninguna lleva corona Claro Por lo tanto No En ese sentido No se identifica Cuál es la reina Pero El jurado Tiene El jurado Me imagino Que de alguna forma Lo van a hacer saber Mira yo por lo que yo he visto La reina Tiene que parar ahí Dos minutos Y hacer un show Claro Por eso te decía El jurado que vota a la reina En el desplazamiento Ajá Que es el jurado Que está en el último jurado Que me imagino Que bueno Que se le va a informar Cuál es la reina De cada uno Claro bueno Yo lo que he visto En todos estos años Es que normalmente Al jurado No se le acerca a nadie Por ahí algún mozo Para traerle Algo para tomar O para comer Pero después Nadie se le acerca Claro No le podés marcar Al jurado Mira acá Así que por eso Me parecía mejor Esto de Claro Lo que pasa es que A ver Este año Es el primer año Que se va a jurar esto Exacto Fue uno de los pedidos Nuestros Que la reina Sea evaluada En la pasarela Que es reina del carnaval Claro Me parece que La mejor forma de evaluarla No es solo En una noche Sino que A donde tiene que desfilar Que es la pasarela Del corzo Me parece que Es algo que se va a tener Que hablar A ver como le identifica El jurado En el primer año Que se va a votar Por lo tanto Es un tema Que si se deberá charlar Con la comisión De carnaval Si tal cual A ver de que manera Le identifica Me parece bueno Si la idea Y ver de que manera Exactamente Bueno Y ojalá que Apaz que Mario Sorbancha Que es la persona Encargada del jurado Por ahí Tiene alguna estrategia Está armada Y no la sabemos Nosotros Claro Nosotros Que hablo yo Con que sea Encargada del integrante O algún otro dirigente De la comparsa Todavía no la sabemos Por ahí Mario la está creando Sabiendo de que De que manera Se puede hacer Bueno Mario decía Que una de las mejores opciones Era que la reina Hiciera esto Una actina Delante del jurado Y que tal Si Entonces bueno Ahí la identifica Y que también Papá Esa es la estrategia Y que Mario También pedía Este Que se defina También La fecha De la elección De la reina Claro También para Para organizar Bueno capaz que Ahora que Se van a reunir Por este tema Para pulir esto Ya se puede definir La fecha Que es importante También También Generalmente Es el fin de semana De carnaval Sí La fiesta de la reina Capaz que bueno Que deciden Que sea ese Y sería Vos decís Que sería Lo hablará La comisión La comisión de carnaval Claro Que sería Vos decís Que sería tipo El viernes Digamos El viernes 21 Claro Como se viene haciendo Como se viene haciendo Estos últimos Seguramente Se hará ahí No sé No nos han dicho nada Pero Seguramente Es el fin Bueno Elisa Te agradezco mucho La comunicación Y bueno Nos estaremos viendo Ahí de cara A la segunda noche Que ojalá Bueno Yo había propuesto Que A ver Los clubes Marimari Y los clubes Las comparsas Marimari Y Camar Que son las que están Este Afuera Digamos Del carnaval Que puedan organizar Algo Algún tipo De festejo Este sábado El Corsódromo Va a cumplir 23 años Ya 23 años Un montón Sí Sería bueno Claro Y de paso Bueno No recargarlos A ustedes Que bueno Lógicamente Están con toda la presión De ir Tratar de terminar La comparsa Lo más que se pueda Para esta fecha Así que Bueno Una llamadita Para mañana No, bárbara la idea Sería buenísimo Buenísimo Y que todos La podamos cantar Todo lo que sea Suma Suma el carnaval Y suma la ciudad Pero claro Y que todos Le podamos cantar Feliz cumpleaños Claro Que tanta alegría Nos da Pero ni hablar Ni hablar Bueno Gracias Elisa Y nos mantenemos En contacto Bueno Gracias a ustedes Un beso Dale Muchas gracias Saludos para todos Gracias Bueno Cualquier cosa Cualquier cosa Yo salía igual Está bien Pero Yo sé que Yo sé que En tu caso Sí Pero también Sabemos Sí Hay excepciones Hay excepciones A ver Hemos visto Comparsas Hasta no hace mucho Por decirte Hace dos años Por ejemplo Que un montón Pero no sé Veinte Te dejaron el traje Cuarenta integrantes Vieron Y esto yo No me lo pongo Sí Es falta de camiseta Bueno Porque ahí está Donde Elisa Remarcaba De que el integrante Se elige Por la camiseta Digamos Que le siente la comparsa Yo creo que la mayoría De las comparsas Está pasando eso Últimamente El integrante Que ama la comparsa No te deja el traje No te lo dejan Que te deje Las marcas Las marcas Tendríamos que haber transmitido Le preguntaba Santiago Si lo íbamos a transmitir Yo le dije Nada Pero no lo vamos a Complicar Yo sé que ella es muy linda Y todo Pero Por ahí Tener la cámara Es una exposición No pasa nada No pasa nada Te van a ver Con el parche Pero es un poquito Es un dolorcito Que se disfruta Bueno Nos metemos En otro momento Vamos a presentar Ya tenemos A nuestro próximo invitado Comunicación telefónica Corzos populares Matecito Muy bien Con esta presentación Le damos la bienvenida Al coordinador Desde el lado municipal De los corzos populares Matecitos Bienvenido Danilo Praderio ¿Cómo estás? Hola Raúl Buenas noches ¿Cómo va? Muy bien Acá estoy con Adriana Rodríguez Una conocida tuya Hola Danilo ¿Cómo estás? Hola Adriana ¿Cómo estás? Bien ¿Y vos? Bien Bien Bueno Danilo 48 horas Para que arranque Una nueva edición Que imaginamos Era muy especial Del Corzo Matecito Estamos ya Ajustando Los últimos detalles Esperando Que llegue el viernes Para ver Cómo va todo A ver Por muchos años Hace que Que no se hace De manera gratuita Así que también Va a ser Toda una nueva experiencia Para nosotros Ojalá que la gente Nos acompañe Como nos acompañe Todos los años Porque tal vez Esperamos un poquito Más de gente Bueno Un poquito más Se refiere A ver ¿Cuáles son las previsiones? Digo Porque ustedes Van a armar Todo un Operativo Alrededor Del circuito Como para tratar De que no haya Ningún tipo de desbordes Digamos ¿No? Sí 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 Eso Va El circuito Va a estar cerrado Como estuvo siempre Cuando se cobraba entrada La única diferencia Es que la gente Va a poder Pasar libremente Esto nos pidieron Defensa civil Para que las cosas Sigan más controladas Tenemos Vamos a mover Unos 60 policías Como hace Los años Va a haber 30 o 40 personas De este circuito De este circuito Más Nosotros Vamos a estar trabajando También O sea que Va a haber Un despliegue Importante Sobre todo Para asegurarnos Que siga siendo Como viene siendo Hasta ahora Una fiesta Familiar Que los juristas Sigan jugando A la espuma Que no echan Ningún problema Nada Esperamos Que Por las dudas Hacemos un despliegue De mucha gente Pero sobre todo Para asistir Tratando de que no haya Ningún inconveniente Pero también Para poder asistir A la gente Esperando una gran cantidad De una gran Asistencia pública Bueno En cuanto a lo que es La organización A ver Vamos a reiterar Algunas cositas Que vienen bien Ahora A tan pocas horas Del comienzo Entrada Sin costo ¿Verdad? Sin costo Libre y gratuita ¿Cuántas O a qué hora va a empezar? Como todos los años Comienza a las 21.30 Así que Vamos a ser puntuales En eso Así que A partir de las 21 Ya esperemos Que llegue La mayor cantidad De gente Bueno Los accesos Van a ser los mismos De siempre Digamos Los accesos Son los mismos Vamos a sumar Ahora Las dos primeras Tribunas Del portódromo Son las A ver Para el carnaval El país Serían las dos Tribunas Gratitas Al lado de la punta Sí Nosotros Cuando tomamos Esas dos Primeras tribunas Digo dos Porque son Una de cada lado En realidad Es la primera Tribuna Y a partir De O sea Vamos a Las mullas Van a salir 30 metros Dentro del corso Y luego Y luego Y luego Hacia calle Montevideo Como siempre Alargamos 30 metros El circuito Y sumamos Esas tribunas Como para Que también Haya Para tener Mayor cantidad De público Más comodidad Cómodo Claro Una cosa Una cosa Que también Está bueno Aclarar En las tribunas Por una cuestión De seguridad No se puede Jugar con espuma Porque se ponen Muy resbalosos Los Escalones Entonces Para aquellas personas Que quieren ir al corso Pero les molesta La espuma Tienen un lugar Ahí para poder ir Y sin Que haya gente Jugando con espuma El resto del circuito Va a ser como siempre Los niños jugando Con espuma Como corresponde Así que Va a haber lugares Para todo el mundo Niños y grandes Vamos todos A jugar con espuma Sí, sí Eso es cierto Es verdad Es verdad Todo el mundo Juega con espuma Sí, sí Bueno A partir de De las 21 Lo ideal Es que la gente Ya esté Organizada Porque se arranca Puntualmente Y aproximadamente A qué hora Estaría concluyendo Mirá Calculamos Que a las A la una Ya tendríamos Que estar Terminando Más o menos Entre las doce Y una Tenemos que estar Terminando En el corso Es bastante Bastante difícil Establecer Un horario Eh Preciso Pero sí Sabemos que No nos vamos a atender Hasta la Tres de la mañana Estoy seguro Seguro Puede terminar A las dos y media A las una y media Más o menos Por ahí Bueno y en cuanto A ver A lo que significa Este El desfile Eh Cuántas Son las Las murgas Hay conjuntos Que van a desfilar Este viernes Son quince Quince Este viernes Me tengo aquí Porque Quedan diez Algunas Eh Creo que este viernes Salen A ver Eh Creo que son Doce Doce que salen Este viernes Dos agrupaciones Entre murgas Y conjuntos ¿Verdad? Sí Eh Como hacen Como verás Achicamos Pusimos un día más Justamente para eso Para poder Para poder Que salgan Todas Y achicar El tiempo Que dura La fiesta Porque si no Terminábamos muy tarde Ahí sí Terminábamos como A las tres de la mañana Y tienen que desfilar Todas las mismas noches Por eso Regregamos una noche Porque si no Se hace muy largo Y las últimas Murgas O conjuntos Que salen Salen casi Ya sin público Porque el público Se canta y se va Porque son muchas horas Entonces lo que hicimos Fue agregar una noche más Para eso Para que La fiesta Sea más corta Y que Todas Todas las Agrupaciones Puedan salir Con el Con el circuito lleno Bueno Y En definitiva El próximo viernes Que sería Las Sería la noche inaugural ¿Va a haber algún acto En especial? Recordanos eso El nombre que vaya Llevar esta edición Sí Vamos 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 a hacer Vamos a hacer un Perín en homenaje A Raúl López Ese año La edición Este año Llevar el nombre de él Raúl Recordamos Hace aproximadamente Un mes Él estaba Había empezado a trabajar En su conjunto En los hospitales del sur Y bueno Pero Tenemos la buena noticia De que Su familia Su hija La cabeza Van a sacar El conjunto Así que Vamos a hacer Un doble homenaje A Raúl Nosotros por un lado Y bueno Y su barrio Por otro Continuando Con su legado Bueno Como siempre Este La gente Puede llevar Su reposera Pero ustedes También van a tener Sillas Para Para la gente Que la quiera Que la quiera Reservar Sí Sí Claro Va a haber Sillas Como todos Los años Y las tribunas Las sillas Sí Va a tener Un costo Recordamos Que La silla Quienes ponen Las sillas Son ONG O son Clubes Pequeños O clubes Que están tratando De recaudar dinero Para sus actividades O Comisiones Barriales O son Organizaciones Que Con ese dinero Pueden Durante el año Ayudar A sus Actividades Y el costo De la silla Nosotros La municipalidad No es que Recauda de la silla Sino que Una pequeña parte Va para las murgas Y el resto Va para los clubes Que Las colocan Digo clubes Porque en su mayoría Son clubes El costo De la silla Va a ser De 50 pesos Y Por la cantidad De gente Yo les recomiendo Que vayan temprano A reservar Porque Porque suelen Acabarse Rápido Bueno Y se establecieron Los precios Que van a tener Por ejemplo La cerveza La hamburguesa Sí Todas las cantinas Van a tener Están homificados Los precios A ver si me los acuerdo De memoria No quiero cometer Ningún error Pero A ver La cerveza El choripán La hamburguesa Las otras cosas Están 80 pesos Hablo de cerveza De 500 centímetros Cúbicos Medio litro De no lata 80 pesos La hamburguesa Y el choripán También Después Bueno Va a haber Este gaseosa Creo que La gaseosa 50 centímetros De 50 centímetros También creo que A 60 pesos Y va a haber Por ahí Creo Una Una bondiola O un sacucho De bondiola Va a estar 100 pesos Pero por ahí Esta mercadería De esta mercadería Así que Tratamos de hacerlo Lo más Lo más económico posible Pensando sobre todo Porque una cosa es Uno solo Va y se compra Una gaseosa Una cerveza Y un choripán Pero si hay Una familia De 4 o 5 personas Ya se complica Bastante El Comprar para los niños Por ejemplo Entonces Tratamos de que Los precios Sean Lo más económico Posible Y te pregunto ¿Está unificado Digamos eso De comprar todo En un solo lugar Como para conseguir Mejor precio O Las cantinas Mira Eso es una organización Que se da Entre las cantinas Sé que las cantinas Están en contacto Entre ellas Entre todas Están en contacto No sé Como si la compra La hace en todo En el mismo lugar En algunos casos Tienen idea de hacerlo Pero eso ya Corre por cuenta De ello Lo que si está unificado Son los precios Al público Eso está unificado En toda la cantina Y Y otra cosa Importantísima El tema de la espuma Que Se definió O el año pasado Usted hicieron un cambio Que me parece Que le dio Muy buen resultado Si Este año Seguimos con La misma tesitura Van a hacer Un grupo de ONG Que van a Van a comercializar La espuma Va a estar A 70 pesos El taso de espuma Y ese dinero Va a las ONG Que también Como verás Todo lo que se produce En el corzo Ya sea en cantina Silla Espuma Todo va A organizaciones Que trabajan En algún aspecto De la sociedad Que sea En el deporte En el deporte En los entrenadores O ONG Entonces Lo que sería Nuestra Es que Se reparten Diferentes Organizaciones De la ciudad Que ayudan A la comunidad Muy buenos Bueno la verdad Que si Bueno Estaremos ansiosos Entonces De ver Como será Esta Esta primera noche Y bueno Ojalá que sea Una buena temporada Sabemos que No solamente La gente De Golego Echuba Al Corzo Matecito Muchos turistas Se han ido enterando Bueno ahora Más que Está el museo De carnaval Que siempre Está dando Información Sobre eso Y bueno El turista Va llegando el viernes Y ya Ya quiere Estar formando parte También Si 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 Hay mucha gente Hay mucha gente Que se está Se está enterando Y aquellos que venían Solo el sábado Vienen Viernes sábado Hay mucha gente Que está haciendo eso Si Si Así que Ya hace unos años Se empezó El turista Se empezó a hacer un trabajo También Esto lo trabajábamos Mucho Con Gastón Ygasú Está bueno Que ahora es El director De Turismo De la provincia Que fue El responsable Del consejo Mixto Con él Trabajamos Bastante Estos años Y La verdad Que se Se vieron Los resultados Estos últimos años Hubo mucho Mucho turista Y Era todo un mundo Nuevo Yo Los turistas Se acercaban A preguntarme Que era Las cornetas Y ni hablar Cuando iban al entierro No podían creer Lo que estaban viendo Pero claro Totalmente Bueno Danilo Te agradezco La comunicación Y bueno Vamos a estar Déjame Déjame pasar Una información Si puede ser Ya está abierta Está abierta La inscripción Tanto para el corso infantil Hasta el 3 de febrero Hay tiempo De inscribirse En el corso infantil Que se hace El 9 de febrero El 9 de febrero Es el corso infantil Hasta el 3 Tiempo de inscripción Y Está abierta También la inscripción Para el entierro Del carnaval Hasta el 14 de febrero Que se hace El 21 O sea 21 de febrero Entierro del carnaval Hasta el 14 Hay tiempo de inscripción Que pasen De lunes a viernes Por Casa de Cultura Por la mañana A retirar las fichas Tanto del infantil Como del anterior Perfecto Bueno Hecha Hecha esta aclaración Bueno Nos veremos El día viernes Ahí en el matecito Bueno Muchas gracias Por llamar Y nos estamos viendo Nos estamos viendo Saben las señores Que llegó la triste Campeona Del carnaval Del país Para seguir enamorando Entra y demuestra Ahí quedan las secuelas Ahí quedan las secuelas Se ponía a bailar Acá adentro Bueno Mandale saludos a Adriana Qué grande la flaca Dice ¿Quién habla? Daniel Bossi Daniel Dani Un beso grande Bueno Cuéntame cómo viviste La primera noche Y cómo la viví A ver Pará Empecemos por el principio ¿Cuándo te avisan Que vas a ser integrante Porque ustedes Se inscriben todo Y después La comparsa Les empieza a confirmar Ay no me acuerdo Cuando me mandaron El mensajito Pero lo estaba esperando De una manera ¿Ansiosa o no? Muy ansiosa Porque a ver No quiero que se nos enoje Rosvear Pero ellos como que Se demoraron un poquito Ahora ¿no? No, no sé si se demoraron Yo Lo estaba esperando Ansiosa igual No sé El tiempo se me hacía eterno Por más que me hubiesen mandado La respuesta enseguida ¿Vos querías que en septiembre? Sí Yo me inscribí Quería que la semana Me dijeran Sí, ya está Ya está Y nada Y no, no Vos qué esperar ¿Y por dónde te avisaron? ¿Por el correo? Por whatsapp ¿O por whatsapp? Por whatsapp Pero en ese grupo Quiero salir El 4 de febrero ¿Estabas ansiosa también? ¿Eso es un tema de ansiedad o no? Me tiemblan las manos a mí Y me tiemblan las manos a mí? Porque ¿qué pasa con el traje? O sea, ¿tenés miedo de que se vea lo que no se tiene que ver? ¿O de que no se vea lo que vos querés que se vea? No, no, no Era ansiedad Era nervios No, no Ver cómo va a ser el traje No, a mí me generan Claro Porque encima de Rosviar Este Fue presentando trajes durante todo el año Claro Y bueno, entonces ahí vos empezabas a preguntar ¿Cuál será? Claro ¿Cuál será? Este podría ser A mí me gustaría Este, o no Sí, sí Te quedás pensando ¿Cuál será? ¿Cuál será? Y la verdad es que Cuando apareció en la fiesta Por ejemplo El traje ese que es turquesa y negro Se murieron todos A mí me gustaron todos en realidad Yo No sé por qué Pero yo me quedo con todos siempre O sea Sigo viendo trajes Salían el otro día las chicas De ponerse el traje Y yo me quedaba fascinada con todos Me parecen todos lindos ¿Y el traje que te mostré hace un rato? El traje que me mostraste hace un rato Es una cosa increíble Es increíble Ese, ese Y el de la reina Son tremendos Pero tenés que tener esos cuerpos Yo dije A ver Yo dije Para mí El mejor traje de reina Que ha hecho Rosviar Vos viste lo que es ese traje Lo hablábamos con uno de los chicos Con un par de chicos en la previa Y justamente decíamos eso La verdad es que es el traje más lindo De todas las reinas que hemos visto O sea Sin pobre las otras chicas No, bueno Y vino en los trajes Pero como que se va superando también Pero la verdad es que fue increíble ver ese traje Hoy se lo mostraba a mi mamá Le digo Mirá lo que es este traje Y de otra reina como Pamela Impresionante Es impresionante La verdad que ¿Te pondrías un traje de esos? Yo no puedo ¿No? No, yo no puedo No, yo ya estoy vieja ¿Cómo vieja? Sí, no, yo ya estoy Ya estoy para retirarme Ya te dije Este creo que es el último No me hagas la Mirta Alegra Ya te dije No me hagas la Mirta Alegra Porque después llega La fecha de inscripción No, es que yo aparecí con la cabeza agacha Por las dudas me escribo Para salir una o dos noches Aparecí con la cabeza agacha Y le digo Bueno, acá vuelve el perro arrepentido Y sí Y pasa No, bueno Le pasa Es que es muy difícil A ver Por un lado es agotador Porque son todos los sábados Sí Donde todo el mundo está de vacaciones Vos te pueden tomar pocas vacaciones Sí Porque tenés que estar ahí enganchada Sí, en realidad creo que al integrante Lo que menos le preocupa Son las vacaciones No, bueno A ver Eso A ver Yo lo digo por experiencia Sí Al principio Toda la adrenalina Pero después llega un punto Como decir Pasaron 10 años Ah, sí Nunca salí de vacaciones En dinero Sí Bueno Yo este año cumplo 10 años de carnaval 10 años de circuito Bueno Pasa eso Bueno Pamela tiene más de Creo que tiene como 16 Sí, 15 dijo 15, 16 Bueno Ponele Estás hablando de 15 veranos Sí O sea Es mar del patio Porque vos tenés que estar Lista para lo que pasa Pero lo que pasa es que se disfruta de una manera tan Es tan Que no tiene precio No tiene precio No vale No hay nada que lo pueda No Yo pasé embarazos hijos De todo Y sigo estando ahí ¿El más chico tuyo cuánto tiene? 9 Cumple 9 9 O sea que Es hijo del carnaval La más grande es la hija del carnaval Tiene 15 Y yo quedé embarazada Ella de los 19 Nació El año siguiente Estaba en Araya V2006 O sea Está ahí Medida Sí Le mando un beso La previa sacaba ahí A darle La llevábamos Mira la llevábamos en el colectivo Siempre yo le cuento a los integrantes Porque soy una de las integrantes más vieja La subíamos en el colectivo Allá en el tiro La bajaban Qué recuerdo del colectivo La bajaban en el corzódromo Y de ahí la llevaban mis ex suegros Al otro lado del corzódromo Cuando yo terminaba La juntaba de vuelta Y la llevaba en el colectivo De vuelta al tiro El colectivo con Julio ahí Sí Qué recuerdo Terrible Terrible La verdad que la época del colectivo Es hermoso Fue hermoso Bueno ¿Vos sos Te estoy mirando las manos O sos de cuidarte la estética? Ay no La verdad que Justo yo estaba viendo hoy Una publicación tuya Y dije Qué bien que me vendría eso Bueno Te cuento que Vamos a sortear Yo no sé detalles No me preguntes A ver Sé que Eso lleva Toda una técnica especial Que permite que vos Te puedas colocar En este caso La propuesta es Los colores de cada comparsa Hay tres diseños De cada comparsa Qué belleza A ver Sonia Vamos a poner que vos Te ganás este sorteo ¿Y qué te pondrías? ¿Todas las uñas iguales? ¿Alguna distinta? Me pondría algunas distintas Sí Jugás Un doradito Después del loguito Vi ahí que estaba el loguito de Arashevi Sí Está el logo Mirá El de Arashevi El de Egos Y hay otro que es como una fantasía de la comparsa Claro ¿Ves? Que es el loguito en el centro Y unos rayos Ah que me ponga de todo un poquito ¿Ah sí? Sí 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 Yo llevo guantes Igual no te me ven Pero bueno No bueno Pero para A ver Durante el día Durante la vida Qué lindo Qué lindo Qué original eso La verdad es que muy lindo Bueno lo único que tienen que hacer es dejarnos el nombre y los tres últimos números ¿Yo lo puedo dejar? Sí Vamos a sortear Mirá ahí está De Arashevi De Obahía De papelitos Hoy me preguntaban Los hombres también se pueden anotar Porque obviamente Bueno Si quieren pueden usarlo Pero si no se lo pueden regalar Lo pueden regalar a la novia A la novia A la madre A cualquiera A otra integrante Yo me imagino La cantidad de mujeres que pueden llegar a usar Las uñas así Una belleza Me encanta Bueno para los que me preguntaban hoy Están encargados Porque esto es como un diseño Que se encarga Y después se los colocan Ajá Bueno Van a Van a venir De Camar Ah también De Marimarí Ahí está para María Daniela La esposa de Dani Que estaba mandando saludos Claro De Camar De Marimarí Y si no me equivoco Van a venir también Uno del Carnaval del país Ah Que me encantó ese Ahí me encantó Yo me lo imagino A Santiago Por ejemplo Con uno Viste que los Los muchachos Los jóvenes Yo no Hoy en día No te digo Se usa todo Pero uno Ponele una uña Con eso Sí Lo del Carnaval del país De los pies Claro Ponele Y también De lo que es Gualegochú Con el loguito De Gualegochú De Colobos Ahí me dejas Me tengo que poner Uno del Carnaval Una del Arayedi Uno del Logo del Jaguar No es mucho ya Tengo que ponerme Cada color Pero es que Yo me imagino Que debe volverse adictivo Sí Porque aparte Esto sale perfecto No es que lo tienen que pintar No, no, no Ya está Pero sale perfecto Es algo que se O sea La uña lleva todo un tratamiento Y después Le agregan eso Y ahí ya queda perfecto Allá que las integrantes En la comparsa Son tan atentas Al colorcito Del traje Se pintan las uñas Del mismo color Una cosa increíble El otro día estaba yo Paradita Esperando para peinarme Y me dicen A la chica ¿Vos salís conmigo? No, por el color De tus uñas Ellas tenían pintado El color de sus uñas Y yo estaba diciendo Y ella no se pintó Y ella no se pintó Y ella va conmigo Y claro Y ahí en la previa nomás No tengas problema Porque acá tengo Y sacan Y sacan Y te pintan Olvidate Y te dicen Y bueno Y acá ¿Quieres poner las pestañas? Porque tengo Tengo larga Corta Es la solidaridad Hay mucha solidaridad Sí Es real Es real Bueno Adriana Me encantó que nos visites Esperamos que no sea la única Que venga No, vamos a seguir uniendo ¿Sí? Me parece que vamos así Pero lo único que faltó Quedó pendiente Esto que contámenos ¿Cuándo se pelean? Eso es mi interés ¿Cuándo qué? ¿Cuándo se pelean Un dos entre otros? No ¿Quién se esconde los zapatos? Pero no hay peleas No Porque somos todos muy conocidos Sí, sí Yo por lo menos No peleo con nadie No sé Me parece que Somos muy conocidos Justamente hablaba de eso Con un integrante Y le decía Que hay mucho compañerismo El ego Realmente fuera de la llevia Quedado fuera Porque No hay alguien Que sea superior a otro Son todos iguales Somos todos iguales Por más que vos vayas Adelante El otro vaya atrás No sé No importa ¿Y ahora tenés una reina Que las está maquillando? Viste, Nina Una genia La verdad Y bueno Eso también es para recalcar El día que yo estaba maquillándome La escuchaba Alentar a sus mismas maquilladoras A ver cómo estaban Cómo iban Y la verdad es que Muy atenta con las chicas Y muy buen trabajo hizo Bueno, la vamos a dejar pasar Todas estas primeras noches Poner la tercera Cuarta Y vamos a hablar con ella Que ya va a estar más canchera Manejando los horarios Por ahora la dejamos tranquila Bueno, cerramos nuestro programa Gracias a nuestro operador Santiago Huitkin Muchas gracias, Adriana Gracias a vos por invitarme, Raúl Mientras estemos nosotros Siempre va a haber carnaval Esta noche te invito a bailar A sentir la pasión de mi carnaval Al ritmo de mi ciudad Y mira que tus sueños se hacen realidad Venga las penas atrás Eterno Carnaval Eterno Carnaval